Yo te doy si tienes la razón Yo te doy si tienes la razón Y si tú separas mi vida yo me muero Yo te doy si tienes la razón para vaciar conmigo Yo te doy si tienes la razón 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 Yo creo que sí tienes, abrazo el puerto del país. Yo creo que sí tienes. Es como icy, si tú me pasas mi vida y te��PLE. Yo creo que sí tienes, pero quién es, pero quién es, yo creo que sí tienes,ة tu hija,